VIVES PRISIONERO DE UN APODO, QUE ES EL DE TU PADRE, EL HIJO DE LA LEYENDA, CUANDO TE VAS A QUITAR DE ENCIMA ESO? CUANDO VAS A SER JULIO CESAR CHAVEZ, LO QUE QUIERAS, MENOS EL HIJO, EL HIJO DE. NUNCA VOY A SER, DEJAR DE SER EL HIJO DE. NO, POR SUPUESTO, PERO SUBES AL RIN, PERO AL RIN VAS A ESTAR TU SOLO, NO VA A ESTAR TU PADRE. EL 15 DE SEPIEMBER QUE TENGO QUE, ESE DÍA VOY A SER EL QUE TU QUIERES QUE SEA. ESTA, LA MEJOR QUIJADA, PIENSAS DE QUE LA VEZ QUE TE GANARON FUE EN LAS VEGAS Y CONTRADO MEXICANO, ES TU SEGUNDA PELEA EN LAS VEGAS Y SOY OTRO MEXICANO. QUE TENGO LA REVANcha QUE TANTO SOÑABA, QUE PROBABALMENTE TE DEJE CON UN PIE Y MEDIO FUERA DEL BOXEO, QUE TE VA A DAR UNA PALIZA, TE VA A LASTIMAR, TE VA A HACER DAÑO, PORQUE ESTÁ ESCRITO O PORQUE TENGO QUE ESCRIBIRLO YO. ESTO CADA VEZ SE ESTÁ PONIENDO MÁS INTERESANTE Y ENCIMA EL 15 DE SEPTIEMBRE SE ACERCA A ESTE COMBATE QUE PRESENTA UNA PREGA CALENTITA ENTRE MARAVILLA Y CHAVE JUNIOR, QUE OBVIAMENTE LA VAS A PODER VIVIR POR TEIS SPOT. Ojalá que se recupere rápido y bueno que le toque solamente darle todo el apoyo y son Jorge gran arquero, atajó mucho tiempo acá, entonces solamente las cosas no creo que les hagan tan difíciles. Diego Villar se refirió al desgarro que sufrió Saja, quien será baja por al menos 3 semanas. Fíjense como su vendida ya observa los entrenamientos a media altura y no desde el piso como lo hacía en la pretemporada. Su Racing está en la senda de la victoria y se prepara sin Pelletieri pero con Zucculini para debutar el jueves ante Colón por la Sudamericana. En River, la AFIP complicó a Matías Almeida. Es que el pelado pensaba hacer debutar a Bottinelli ante el ciclón, pero el organismo investiga la negociación y por eso la AFA suspendió provisoriamente tanto al defensor como a Ignacio Piatti, flamante refuerzo de San Lorenzo. En definitiva, la AFIP acecha a Almeida y a los estornudos a Pagani. Epa, parece que a nuestro camarógrafo le gustó Marcela, la chica de prensa del club de Boedo. Y bueno, los muchachos buscan un recreo para la vista. River tiene buenos jugadores, no importa si ya está en Nacional B o recién haya ascendido. Prósperi analiza a River, pero en un rato vamos a seguir hablando del ciclón. Ahora es el turno de Boca. Falcioni prepara tres cambios para recibir al Rojo. Afuera los lesionados Ustari, Sosa y Viatri. Adentro, D'Angelo Celay y Nicolás Blandi. Enfrente estará un independiente que atraviesa un momento difícil. Lo que se habló, no sé porque no consumo. Y no consumí. Cantero no me va a tener que echar. Yo no estoy aferrado a un cargo por la plata del independiente. Saben todos, yo tengo un contrato que firme nuevo. Aún sigo cobrando por las posibilidades del club, sigo cobrando el contrato de reserva. No tengo un peso, hermano. Otra vez peleé. Ahora dijo que Messi es una copia de Maradona porque solo maneja la zurda y que Neymar es más completo que la pulga. En tiempo extra te ahorramos la espera y te adelantamos qué es lo que el Diego puede llegar a contestar. Ay, no, no puedo decir que soy puto. Ay, que me miras mal. No, lo que soy puto, bácatela. Escuchame, Cortés, ¿viste lo que pasó entre Caruso y Vigo Mortensen? Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Estás seguro que lo viste? Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Bueno, pero para el que no, vamos a contarlo. ¿No te gusta mucho Caruso o sí? ¿Caruso? Caruso no. Tremendo, tremendo. A Caruso le llegó esto que pasó con el actor en Telefe y cuando ayer le preguntaron cómo iba a formar ante River, él le te tiró. Pregúntenle a Mortensen. De todas formas, el estadounidense le deseó lo mejor al entrenador. Espero que cuando le toque irse a otra parte que se vaya campeón. Está bien. El actor protagoniza la película Todos tenemos un plan y miren quién se metió en todo esto. Un éxito esa película, ¿me permite usted? ¿Cómo no? Cinco bellezas, Vigo, la película. Bambino, si tuvieras que imaginar un rol protagónico con Vigo en una película, ¿cuál te imaginás? Una película de western. Te imaginás lo que sería. Veira calificó el rodaje fiel a su estilo, pero hay que explicarle al bambino que se llama Vigo Mortensen y no Guido. ¿Vigo o en Guido? Guido Vigo Mortensen. Cuide.